A muchos les sorprendió las declaraciones en la Z101 en el gobierno de la mañana de Abel Martínez. Si soy específico, porque vi que en varios medios, cuando Abel Martínez dijo eso, colocaron que la noticia él la dio en el sol de la mañana y yo pudiera pensar que hubo malicia y que eso no fue un error, sino como que una maldad, una maldad sana, como quien dice. Ahí estaba José Luis Mendoza, me parece que uno de los comunicadores jóvenes, sino el más completo, uno de los más completos, sino el más completo, José Luis Mendoza. Y estaban otros colegas de la Z101. Y Abel Martínez hizo una declaración en torno a la alianza que sin dudas tomó a muchos de sorpresa, menos a mí. Él habló de que él proponía, así como quien no quiere la cosa, que el que quedara tercero en las municipales, suponiendo que el PRM quedase primero, apoyaba al que quedase en segundo lugar. Pero como él evidentemente no especificó más nada, se supone entonces que como la segunda vuelta es en la presidencial, es lo que está diciendo Abuelo es que, bueno, en las municipales, el que quede, el partido que quede en tercer lugar, pues si el PRM queda en segundo, que apoye al que queda en segundo para que haga una sola plancha. Entonces usted dirá, wow, de un día para otro se cae el discurso anti-alianza en el PLD. No, señores, no es por ahí que va. Abel sigue con su tesitura de no alianza. Abel sigue con su tesitura de no sacrificar su candidatura presidencial. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que él está contando con que Leonel Fernández, según ellos, en el PLD, al no tener estructura equiparable a la del PLD y no tener recursos como el PLD, es el cuento de ellos, o lo que ellos entienden. Bueno, pues, Leonel no podrá sacar más votos el día de las elecciones y como no podrá sacar más votos, indefectiblemente quedará en tercer lugar. Esa declaración de Abel Martínez sobre la base de ese cálculo, lo que busca es comprometer desde ya a esa base de la fuerza del pueblo para que proceda en esa línea. Pero por encima de eso, y esto es quizás lo más inteligente de estas declaraciones de Abel Martínez, él lo que busca es, y lo encontró y lo logró de hecho, es una reacción negativa de Leonel para entonces hacer quedar de cara a toda la opinión pública que si no hay alianza es por culpa de Leonel Fernández. Y en efecto, Leonel respondió y hasta enojado respondió, pero respondió así porque Leonel tenía que quitarse de arriba aquello de que lo habían hecho quedar como que era él y su partido los que estaban mendigando la alianza. Entonces, Leonel responde airado y responde con una negativa a esa propuesta de alianza de Abel. Ahí ya Abel tiene el elemento en su narrativa para decir que el que no quería la alianza era Leonel Fernández. Ahora, lo que Abel tiene que contemplar a partir de esto es que él no puede pensar que él le tendió una trampa y Leonel cayó redondo. No, Leonel decidió caer en su trampa. Véalo usted de esa manera. Leonel decidió caer en la trampa en la tentación de Abel Martínez y le respondió, como usted ya conoce, y dijo lo mismo que dijo Abel, que su alianza es con el pueblo dominicano. Y de hecho, todo aquel político que esté en esa situación va a decir, mi alianza es con el pueblo dominicano. Nada más fiambre, nada más seguro que decir eso. Entonces, el otro punto de la declaración de Abel, que fue inteligente, fue decir que eso es un asunto de él y que es el comité político del PLD quien decide, sabiendo él perfectamente que los estatutos del PLD lo facultan de manera plena para decidir de manera unilateral todo lo que tiene que ver con las alianzas. Pero le tiró ese asunto al PLD. Pero ¿a quién se lo tiró? Bueno, a la parte del comité político que tiene que ver con el tema de la alianza. Los compromete de cara a la respuesta de Leonel, que dijo que no. Para que si ellos siguen insistiendo con la alianza, queden como unos necios, como unos locos viejos, como unos desesperados. Entonces, desarticularlos de cara a esa parte del comité político que no quiere alianza y a esa parte del comité central que tampoco la quiere. O sea que, en síntesis, las declaraciones de Abel el narcisista González también son inteligentes. Hay que reconocer cuando el narcisista la pega, cuando el narcisista Abel Martínez hace algo inteligente y brillante, yo lo reconozco porque no tengo problemas con eso. Esas declaraciones del narcisista Abel Martínez fueron inteligentes, fueron brillantes. Leonel decidió caer en la trampa, pero pocas veces se aniquila tantos pájaros con una sola declaración como lo hizo Abel con ese statement que hizo en el gobierno de la mañana de la Z-101, sorprendiendo a todo el mundo. A Leonel Fernández, a Danilo Medina, a el comité político, los que son pro y los que no son alianza. Pro alianza. Se los llevó a todos de un puetazo. Muy bien, Abel, muy bien. Bien, estás aprendiendo a hacer política a ese nivel. ¿Por qué? Si tú tuviste éxito como alcalde, es porque amén de tu narcisismo. No, porque puede ser que ese narcisismo, ahora que cayó en cuenta, ese narcisismo de Abel, puede ser que lo haya querido después de su éxito como alcalde. Y él dirá, dirán que este muchacho no sabe que yo fui presidente de la Cámara. Bueno, también, pues quizás ese narcisismo de Abel llegó después de él llegar a ser presidente de la Cámara. Cámara de Diputados. En fin, ese no es el tema. El tema es que, y aquí guardé lo mejor para el final, hay un punto en el cual tanto Leonel como Danilo y el mismo Abel Martínez no están calculando algo. Este asunto de la alianza se les va a salir de las manos. ¿Por qué? Por lo siguiente, no hay forma humana en la cual ellos puedan controlar a las bases del PLD y de la fuerza del pueblo, que al final del día es la misma base. No podrán controlar que esa base decida apoyar al que quede en segundo lugar. Y eso vale igual para el PLD como para la fuerza del pueblo. Ni Leonel ni Danilo han querido aterrizar en eso, porque esa realidad cuestiona sus liderazgos. Y Abel Martínez debería, él, para su provecho, estar jugando con eso. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Los dominicanos. Señores. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata. Ahora, acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Comenten. Claro, claro. A lo fue que respondió, Santiago Matías respondió de una forma que me parece, la respuesta fue también un poco baja cuando él dice que su gestión en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, con el Fuebo Cero, dice que hasta cáncer le dio. Y ahí yo no, yo creo que ya eso. Bueno, pero eso, ¿qué significa eso? O sea, ¿porque eso se puede tomar hasta de una forma positiva? O sea, el cáncer está por estrés, es hecho de trabajo. No, pero él lo dice, quizás él dice de lo mala que fue, de lo oscura que fue, ¿no? Creo que esa es la connotación que él le quiere dar. Y eso que tú dices, sí, porque es ambiguo, pero uno va, uno entendiendo el contexto en que se está desarrollando esta disputa, ¿no? Sí, pero ahora tú sabes que eso de Domingo Páez, con llamar a la generación a los focos, que es una especie de una crítica a los jóvenes actuales. También va con lo de Toquicha y el comentario que hizo a Raquel Peña, la vicepresidenta. Sí. Cuando Toquicha le dice, bueno, señora, usted está criticando a nosotros, pero... Pero ¿qué usted ha hecho? ¿Qué usted ha hecho? Por la juventud. Usted se ve preocupada, pero ¿qué ha hecho por la juventud? ¿Se ha acercado a algún barrio a ver de cerca la problemática de las adolescentes? O sea, le tiró esa. No, a mí me parece una respuesta brillante de Toquicha. Sí, claro, claro. Es como cuando, bueno, haciendo una, me parece hasta un paralelismo hasta prudente, cuando en el documental Bowling for Columbine de Michael Moore, si no la gente, la gente no la ha visto, les recomendamos ese gran documental, que satanizan a unos muchachos, muchachos, los muchachos que hicieron la masacre, ¿no? En Colorado, 1999, y se decía que ellos escuchaban, habían escuchado a Marilyn Manson, Marilyn Manson, un rockero, que decían que era satánico, drogadicto, ese tipo de cosas que ha usado, ¿no? Esas simbologías para venderse comercialmente. Y hay una pregunta, que es la reflexión más lúcida que se hace en el documental, que le dice a Michael Moore, ¿qué tuviera hecho con esos muchachos para que no emprendiesen esa masacre? Y le dice, escucharlos. Creo que eso fue lo que hizo Toquicha, ¿no? Ella está, ella le hizo una reflexión, una respuesta, una respuesta muy lúcida, muy inteligente a Raquel Peña, que tiene una tendencia muy conservadora, y bueno, eso lo sabemos. Pero bueno, creo que es eso. Santiago Matías tiene una narrativa que vende, trabaja con un esquema, con una forma de ver el mundo, de ver las cosas, y que se cristalizó, se cristalizó, y quizás esté un poco desesperado, puede ser eso.